hola mi gente bienvenidos a otro vídeo más aquí estamos donde miren ay mami mire que maduritos ay cuál que nos mandó aquí miren dos palitos tienen buenas buenas permiso vamos a grabar aquí porque ahí se mira lo oscuro y como por el tiempo que está que ya viene el agua para el culto vamos a su chica no me muere en lo de los políticos no 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 para el culto vamos ahora su chica vamos si ahí vamos ya está viendo allá gracias a dios lo importante es estar uno sirviéndole a dios yo estaba viendo ahí que se secaron esas flores de sol no 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 hay quien más muéste como ve que yo no puedo sentir no lo puedo sentir ahí no lo tiene no fíjese no fíjese yo veo acá lo que es la costa de la mañana que lo paga el campeonato y a ver a ver tierra como hay que hacerse al otro lado sí sí ahí estoy viendo el pueblo ahí en frente ahí se la pide a dejar ahí se la pide a dejar en la mañana acá los de las costas en la mañana y como ha estado de salud siempre más lista sí ya no está bien qué mierda no puedo comer una cosita para que mire lo fresco le hace más quizás es que pueda mirar al de que me va a lloviera a comer después de esta cosa al bañarse y si no se baña con agua caliente ahorita voy a hacerme un examen para esto si lo que es que me dice el agua helada tal vez le hace más sí si está cosido de la calidad lo mismo a dios solamente que me espere sí es cierto pero él no para ahí anda siempre vendiendo sin nada animalito eso quiere y de dicha todavía le jala está bueno le dicen que las cosas viejas son las que más buenas salen a veces sí lo voy a quemarlo y ya está no los nuevos a veces luego se arruinan sí yo no arruino las cosas tal vez porque como usted no va a distancia larga bien hasta dónde va voy hasta el febracho ah y así lo que pasa es que sabe por qué se arruinen las cosas a no tener cuidado con el aceite el aceite que está allá pero yo eso se lo hago seguido lo único que yo yo me meto también mucho allá en carbonera y a veces la calle y la calle allá está bien fea para ahí sí bien fea y pero mire este es el que le tomamos con el grito no le ha fallado no le ha fallado nada nada bueno que le tengo conmigo y si bien dicen que las cosas viejitas sí es que como vamos para allá ah para allá íbamos todas y por el agua que miramos que ya venía el agua dijimos vamos vamos a ir en carro porque nos mojamos todas las papas le están a tener sí las dos mías y otras muchachas que van la gente ajá entonces hoy pasé porque gracias a don Edín Najarro él le envió una bendición miren miren ajá este va que siempre llegan las cosas cuando no es la espera sí cuando no es la espera ajá y muchas gracias ahí a don Edín por estar siempre pendiente ahí de los casos sí muchas gracias miren voy a levantar uno uno dos tres cincuenta sesenta setenta 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 cinco ochenta y ochenta y cinco trescientos ochenta y cinco trescientos ochenta y cinco trescientos ochenta y cinco ajá ahí hizo usted unas palabras para él pues dale el agradecimiento es que yo no puedo pagarle pero ah está mi Dios que él es el único que va a pagarle sí que Dios me lo bendiga a esa familia y que tenga alentadito Edín Najarro yo creo que es tiene familia en las flores ah en las flores o él vive en las flores pero usted no está unido ah en Estados Unidos pues hasta allá le mando salud y que gracias oye que Dios me lo bendiga por lo que ha hecho conmigo sí muchas gracias porque y usted también agradecido porque viene a dejarme en mi sentadito y gracias a usted también que Dios me lo tenga alentadito y a esas familias también vamos a lograr por ellos sí para que les tenga trabajito y no les haga nada mal en su casa sí así es cierto gracias porque eso es lo importante es la salud y el trabajo y que tengan trabajo porque ya las situaciones son muy difíciles pero Dios sabe como los va llevando y siempre y yo los tengo que guardar a ellos y que no les falte su trabajito sí porque que le dé una bendición a uno así de repente y uno no sabe verdad es bonito verdad que es bonito de lo que ellos hacen con amor con la bendición con la bendición como la Biblia dice que si un vaso de agua le diera a uno a nuestro chiquito sabes que a mí me dice al Señor le están dando a ellos porque ellos están viendo la necesidad de uno y hay Dios que los conoce y más del Padre a esa señora y como eso de apoyar al prójimo es bíblico sí es bíblico dice que si no amamos a nuestro prójimo no amamos a Dios no estamos haciendo nada y esa gente mire lo que está haciendo en vez de ir a tal vez echarse una cerveza a charlos de algunas cosas no se acuerdan de la gente que necesita porque hay personas que llenan la mesa de cervezas hay personas que no se compadecen del pobre y ahí hasta lo ponen en el Facebook así es cierto y en cambio estas personas pues tal vez dejan de comer algo por mandarles al corazón el Señor es Dios de usted que Dios me la perdilla Dios es el que hago obras siempre sí y pues lo que queda es seguir pidiendo a Dios por ellos para dar paciencia y a estas enfermedades hasta cuando el Señor se acuerde de nosotros porque de todas maneras nosotros llegamos al punto que ya no sí pero gracias que todavía hay gente y a aquellas personas yo creo que se quedan con la satisfacción de que dijeron y le ayudamos yo ayudé a aquella persona que necesitó y por eso les decimos que a los que tienen eso en su corazón y no lo han hecho que lo hagan que lo hagan porque a veces Dios es el que pone el cigarro la verdad que ahorita es cuando va sí ya uno demuestro ya no porque hay mucha gente que tiene y no gana yo también el día que el Señor me lleve yo mire voy feliz y con ustedes mire Dios me no ve que hacer esto y por eso es que lo que han hecho con nosotros es en vida y uno por eso les digo va que si alguien Dios en algún momento ha puesto en su corazón y no lo han hecho háganlo háganlo porque tal vez en el tiempo que ellos lo sintieron tal vez no podían o estaban escasos y ese Señor me puede hacer que me conozca a mí bien posiblemente sí porque como yo antes ahí me conozco pero tal vez ya tienen años de estar ahí también ajá yo personalmente ni en fotos ni nada no lo conozco a él la verdad no sé ¿cómo se llama Verde? Edín Najarro Edín Najarro es de los Najarro de las Flores sí es de los Najarro ajá que Dios me le bendiga el Señor y a sus hijos y a su señora sí porque ellos lo hacen con un corazón desprecedidamente sí sí es bonito es bonito sí yo estuve allá y cuando uno dice voy a ayudar a alguien tal vez yo no tuve mucho la oportunidad porque yo estuve poco tiempo ajá pero cuando uno ayuda en que sea a una persona uno siente una satisfacción bien bonita sí es cierto que cuando le piden a uno y uno no puede dar o siquiera con aquellas cosas a uno sí pero sirviéndole al Señor que era de verdad Dios pues yo me le bendiga tanto a ellos como a ustedes oye sí sí muchas gracias se le viene de vida porque eso es lo que se quiere porque usted está trabajando para la humanidad para el propio sí muchas gracias y gracias a todos los que han mandado ese hermanito de arena verdad él es uno hay muchas personas que si los pusiera a mencionarlo con nombre creo que no me alcanzaría el tiempo porque son muchos muchos llevamos un año como decimos en esto y hemos visto la mano de Dios bastante sí en moverse en las personas verdad sí es cierto y tal vez por nombre no lo mencionamos a todos porque hay personas que enviaron una ayuda desde hace mucho tiempo y a uno se le olvidan los nombres sí pero Dios los conoce y Dios sabe quiénes han sido esas personas porque Dios todo apunta en el libro todo y Dios sabe quiénes son y aquel día ellos van a a nosotros mismos ver sí pero también no sólo de eso verdad también que que reconozcan a Cristo como su único suficiente Salvador porque no sólo por obra se va a salvar a la persona sí es cierto Dios bendice la obra alegre pero también la obra con el arrepentimiento va junto ajá y lo bonito aquí en este hogar es que doña hermana Catalina le sirve a Dios sí pero ellos están en conmigo aquí estamos con Dios y por eso es que Dios toca los corazones para que los ayuden sí por qué me está guardando mi Diosito porque la ama mucho mire cuando yo me fui a batizar yo estaba echando acercándome 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 ah porque se lo atizó sí y acercándome y mire hasta la fecha aquí estoy sí pues mire se mira claro porque encendió el flash ajá no no lo encendí hasta que él me lleve es cierto vaya ella hizo un paso importante que a pesar de que iba como iba ella fue a dar ese paso sí el día que ella se bautizó que fue hace poco la Kaylee ella también se puso mala mire y esas son como actimañas del enemigo para que la persona se desanime sí y fíjese que ella se puso bien mala el dolor de estómago ella no podía y le dijimos por un momento este es un el pastor nos dijo mhm hermana esto pasa cuando se va a un paso así y lo decimos sí gracias a Dios lo decimos porque se bautizó sí ya gracias a Dios de Dios mire que Dios para que el día tan alegre el culto allá de Cateco tú alegre también sí y el día que piensas ella casarse es que te casas con un buen hermano sí un cristiano ese es el consejo que yo le doy siempre porque mire pues la luz con las diablas no tiene ninguna comunión sí entonces no pueden hacer su vida con alguien que no conoce de Dios no porque van a sufrir no la van a llevar a nada bueno sino que la van a sacar del pedil sí solo sacar del pedil y cada vez un evangélico él ya sabe que su obligación y gracias a Dios ya tienen ese entendimiento ellas sí sí ese es el mejor ejemplo que les puede dar uno para que les vaya bien en la vida porque muchas veces uno como un ser humano yo me equivoqué me dejé llevar por decir mi esposo evangélico y a los días de estar casados él se desvió y ya no volvió ah entonces allí es donde viene el los fracasos donde vino el fracaso de nosotros porque se desvió él y me desvié yo sí no que yo fuera a andar haciendo nada malo simplemente que uno ya no fue sí y cuando uno ya no va a la iglesia uno se enfría claro sí es la verdad es mentira que uno diga que en su casa le va a pedir a Dios no 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 ya no no la Biblia dice pues dice una cosa demandada a Jehová y esta buscaré sí que esté yo todos los días dice en la casa del señor y a veces uno piensa que en su casa uno yo por eso que dije que yo a como usted yo me voy sí yo me voy por culto yo le he visto a usted que va allí desde la noche ahí ando ahí ando porque si me quedo ya no voy ya no va y le digo a esta catalina como pueda yo me voy y le digo a Dios porque de todas maneras hay que servirle a Cristo y en cambio ella porque no puede no ella no puede de ahí ya se comprende de que Dios no le irán a hacer mis cultos vienen a todas las tardes vienen a todas las tardes sí el día que le damos un culto yo lo sigo porque ahí nos invitan va está bien sí bueno entonces cuento gracias por siempre apoyar a ellos verdad que son dos personas que sí necesitan mucho de ayuda como decimos hermano y Ravel él de lo que gana el pescado pues es poco sí y a él tiene una gran bendición ahí de que le va a servir para varios días sí es cierto que ya es una una alegría porque él eso lo gana como en seis siete días sí y que Dios lo bendiga y aquí dejamos este vídeo y espero que los apoyen y hasta la próxima adiós